El partido por medio de quién, si ahorita están en otro ejercicio. Por otro lado, si se refiere a la gobernadora, la gobernadora está en su derecho de hablar bien de los servidores públicos que ella considere están haciendo bien su trabajo. Por otro lado, también está en su derecho de apoyar o no a quien ella decida. O al final del día, como lo vemos, estamos en un partido democrático, donde quien no entiende la democracia que hay en Mario Morena se va y llora por perder el poder que ella no tiene. Sea yo o no sea yo, lo importante es que el próximo presidente municipal o presidenta municipal va a ser de Morena, porque otro partido, ninguno tiene posibilidades.